Escúchame bien, Hurrem, porque no voy a repetirlo otra vez. ¡Vete de estos aposentos de inmediato! Me parece que el dolor de la traición la afectó mucho. Sus ojos muestran ira y lo comprendo. Como mujer, me parece muy difícil ponerme en su lugar. ¡Voy a matarte! ¡No se detenga, Sultana! Regresé de muchas muertes y lo haré de esta. Pero usted, Sultana, no se recuperará. Esta traición la seguirá siempre. A donde sea que vaya, estará con usted día y noche. Algún día también hablarán de ti, Hurrem. Van a burlarse de ti. ¿Sabes por qué? Porque su majestad se enamorará de otra mujer. Vives en un sueño. Y crees que ninguna mujer puede derrotarte. Entonces, ¿por qué interfieres con las visitas al Sultán? Porque su majestad no necesita a otras mujeres. Pero si quieres, puedes buscarle una mujer a Ibrahim Pasha. Como sabes, me gustan mucho. Serpiente. Serpiente. ¡Traicionera! ¿Quién demonios crees que eres para hablarme de ese modo? Vete de mis aposentos. No me iré. Tú lo harás. Olvidaré la bofetada que me dio Sultana. Porque soy una mujer y comprendo todo su dolor. Su situación es deplorable. Que el Pasha haya preferido a una sirvienta en lugar de una poderosa Sultana es vergonzoso. Cuida tus palabras, Hurrem. Yo no debo cuidar mis palabras, Sultana. Yo no envié a Firial, al Pasha.